www.achiras.net.es, el portal de Girón. No podemos seguir tolerando que en las vías del Cantón Girón, en la vía interestatal, Cuenca, Pasaje, no podemos seguir tolerando accidentes, fallecidos, no podemos seguir tolerando que no seamos parte de la solución de la seguridad vial. El transporte público, los señores que andan en los diferentes vehículos particulares, todos hacemos seguridad vial. El llamado es a conducir con responsabilidad, a ser conscientes de lo que hacemos, a utilizar los cinturones de seguridad, a no distraernos con el celular, a conducir con absoluta capacidad de observación, es decir, mirar a los lados, ir tranquilamente, no rebasar en curvas, no rebasar innecesariamente, ir a las velocidades normales, respetar a las autoridades también, respetar las leyes de tránsito. Este es el llamado amigo de la Comisión de Tránsito y siempre prestos para poder sumar en este, insisto, anhelada seguridad vial para todos. Como ciudadanas y ciudadanos, yo recomiendo siempre revisar el automotor en el que nosotros vamos a ser transportados a algún destino. Una gran cantidad de unidades de transporte hoy en día, a través de una resolución y una regulación de la Agencia Nacional de Tránsito, ha dispuesto que haya unas regletas en las unidades de transporte donde que se informa la velocidad a la que está yendo y, lógicamente, en la carretera existe una señal ética que determina cuál es el kilometraje legal al que tienen que ir. Si la ciudadanía ve que el conductor está yendo a exceso de velocidad, no respeta las paradas como tal, no hace respetar los cinturones de seguridad o pone en riesgo la integridad ciudadana, llamar al 911 para que una de nuestras unidades intercepte a ese transporte, llame la atención o, caso contrario, proceda conforme a derecho, es decir, con la citación o con la detención de ser el caso. No queremos que existan más accidentes, todos tenemos que sumarnos a este hecho de conducir responsablemente, ser conscientes absolutamente y la invitación es a tener, a ser parte de este gran pacto de seguridad vial nacional que determine en cada uno de nosotros un nivel de conciencia, un nivel de responsabilidad ciudadano hacia una buena seguridad vial. ¿Y la regleta está pagada? Inmediatamente informar, inmediatamente informar y algún agente que se encuentre en el trayecto informal al respecto, porque ya se convierte en una infracción de tránsito, por supuesto.